Música Ay que frio hace Marley me sigue preocupando el tema de los palos de golf No se quedan Mauli No lo puedo creer, Mauricio ¿Cómo estás? Felicitaciones Mauricio Mauricio, ¿dónde te quedó el pañuelo? Está quedando el otro banquito Yo cuando vi la final de Gran Armando Y vi que Mauricio se producía para salir con ese pañuelo Porque tardaste 10 minutos Y si hubiera tenido maquillismo Se maquillaba también Con ese pañuelo Haceme como hacías, por favor Con la gente como loca La gente como loca Con Viviana Pero muchos fans aparte ¿Viste la locura que era esto? ¿Cuánta gente, Mauricio? Ah, es cierto Ay, por un momento me decían que iba a decir otra cosa No, bueno, viste No censuran Tanta gente, tanta gente No, claro, el problema es el cansacillismo, ¿no? Porque todos te vimos que te iba cayendo en el pantalón Pero vos no te lo levantabas No, pero es que mirá, te va a ir ¿Vos la estás imitando a Marley? Porque a Marley le pasa lo mismo A mí me pasa lo mismo Pero es porque no La ropa que le traes no la queda Claro, no me quedo No, no es por canchero No, no es por canchero Lo de Marley, lo de Marley, tú y vos sos un dios Disculpame, Marley No, está bien, está bien, muchas gracias Bueno, ¿qué pasó en la calle? ¿Saliste a la calle? Está bien, todavía no Está bien, no salgas No salgas ¿Por qué estás freno? No, pero porque la gente lo va a cosar mucho ¿O no? Sí, sí Yo te cosaría A ver, hagamos un intento Vos salís y yo soy de público A ver, a ver Yo te echo hablando de cómics Bueno Ay, por qué Ahora, ¿cómo es? Baja ¡Pauricio! ¡Déjame que te baca el pantalón! ¡Ah! ¡Paurú! Eso va a ser tu vida a partir de hoy A partir de hoy es así Todos te van a querer bajar el pantalón Pero la vas a pasar vos A veces sí, a veces no Claro Claro Depende de quién te lo quiera Depende de quién te lo baje Si es un Carlos Ahí, por ahí Más quizás sufrís Después sé que sufras Pero bueno O sea, no viste todavía Lo que pasa con las chicas Porque sos una especie de sex símbolo ahora No Sí, pero es así Tu hermana, qué divina Esa relación que tenés con tu hermana Tan extraña parece Para mí es algo muy normal No, pero se quiere mucho Bueno Te suena muy bien Está por acá también ¿Viste cómo lloraba la hermana? ¿Cómo se llama? Marilena Qué divina Bueno, y también te ganaste un premio Ya lo tenés Bueno, lo vas a usar también Para ayudar a la hermana Eso le va a pasar la base, claro Para quizás A partir de eso arrancar Al techo ¿Está bien? ¿Y estos días dónde estás ahora? ¿Dónde estás quedando? ¿En tu casa? En el hotel estoy Ah, en un hotel Capulear un tiempo Hasta que ustedes se van, digamos A... Dos años son que tienen que estar Sí, sí, el reality en el hotel Ah, perfecto Y van viéndole yo de la tarde Para que sufra Y después de dos años Ya los internan directamente En el hotel Después de ver nuestro programa No, te trajimos el banquito Porque sabíamos Sabíamos Le dijeron que estabas cerca de acá Se estaban pidiendo el banquito Claro, el banquito que fue Una cábala, ¿no? Es así A ver, ¿cómo es el tema del banquito? ¿Dónde está puesto allá? ¿Se sentaste? Ay, ¿qué era? ¿Manchas de qué? No, no sé Ah, no era sentarse de cualquier manera No, era así No, era... Ah, era especial Ah, era especial No, estuvimos viviendo también La casa de gran hermano Estuvimos viviendo la casa de gran hermano Les agradezco la merienda Ah, claro Ah, te enteraron Ah, se enteraron que éramos nosotros Nosotros les dejábamos regalitos cada tanto Íbamos a vivir Pero ustedes no nos escuchaban, ¿no? Porque Florencia habla fuerte Yo sé que te dije Mi amor, no Mi amor Yo hablo fuerte Y tú sé otras cosas Bueno, Mauricio Gracias por estar Ahora vas a volver a trabajar Vos hacés cosas con... Lencería Lencería Cosas con lencería Cosas con lencería Pero, o sea, lencería, ¿no? Sí Bueno, ¿y cómo eso lo vas a comenzar a hacer ahora de vuelta? ¿Vos no es el trabajo? Supongo que a partir del lunes empieza, ¿no? Está bien Bueno, buenas felicitaciones entonces Gracias 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 Que disfrutéis